Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos que llegan a Cartelera. Y empezaremos nuestro recorrido con la película Pantera Negra, una producción esperada por muchos fanáticos del cómic. Resulta que T'Challa es un soberano que ha estado muy lejos de su tierra y regresa a ella para asumir su rol de rey. Pero resulta que un enemigo anterior lo está acechando y él deberá hacer todo lo posible para salvar no solo su reino, sino el mundo entero. Hola. Let's go. We are home. My son, it is your time. Show me my respect and bow down. You get to decide what kind of king you are going to be. Don't freeze. I never freeze. The revolution will not be televised. Show me my respect. And bow down. I waited my entire life for this. The world's going to start over. I'm going to burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. What's going on forever? The revolution will not be televised. Let's have some fun. The revolution will be live. Un nuevo superhéroe de la casa Marvel que se convierte en la decimonovena película del universo cinematográfico de la franquicia. Dirigida por Ryan Coogler, ganador del Sundance y escritor de la séptima película de la saga de Rocky. En los roles protagónicos encontramos a Chaudhoun Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, además de Andy Serk. Este film nos introduce a un nuevo personaje afro creado por Stanley Klee y Jack Kirby en 1966. Filmada en Inglaterra, Escocia, Nueva York, Georgia y los estudios Pinkwood en Atlanta que nos abre las puertas de la película Los Vengadores. Infinity War próximamente en cartelera. Y otra de las cintas que llega a cartelera es Tonja. Esta producción norteamericana nos va a mostrar la vida de una chica que logró estar en lo más alto de la élite del patinaje en el hielo. Pero así como subió, también llegó a ser una de las más despreciadas por parte de los seguidores de este deporte en Estados Unidos. En el mundo, en un momento en el tiempo. Call that a clean state? Stop it. That girl is your enemy. Who's that? Jeff was my first date ever. And my mom came. You need to see a wholesome American family. I don't have a wholesome American family. Well, that's ever your fault. I was embarrassed for you. My entire life, I've been told I wouldn't amount to anything. You know what? Maybe I would. 4.8. How do I get a fair shot here? We also judge on presentation. I'm gonna leave it even the playing field. I know a guy, shouldn't even be saying his name. Derek. The press wanted me to be the pile of crap. I never did this. What is going on? We're with the FBI. They know something. What can you tell us about Tonya Harding? I don't know a Tony Harding. Aren't you her bodyguard? When I was a kid, did you ever love me? I made you a champion, knowing you'd hate me for it. That's the sacrifice a mother makes. He cursed me. America. They want someone to love. But they want someone to hate. I mean, come on. What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend? Stop that. Un drama biográfico en donde sobresale la actuación de Margot Robbie con un rol magnífico. Además, lo acompaña Alison Jeannette, ganadora del Globo de Oro y con una fuerte nominación a los premios Oscar por su trabajo. Además del actor rumano Sebastiano Stan. El director Greg Gillespie, australiano, desarrolla el guión de Steven Rogers sobre una amada y odiada deportista. Una compleja producción y postproducción que trabajó muchos meses para lograr mezclar escenas y convertir a la protagonista en una experta patinadora. Y otra de las producciones importantes para este fin de semana es La Trampa. Esta producción nos va a mostrar a tres ladrones a quienes no les han salido muy bien las cosas. Pero ellos llegan a un lugar específico, es como una bodega, para tratar de ocultarse de la policía. Pero allí nos espera un perro. No, 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 no. No, 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 no. Es una wanta. Conrad and Gardner. ¿We hold up in the air till the van comes? ¡Suscríbete! 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 Vamos con Lady Bird, una de las más nominadas a los premios Oscar. La historia de Christine, una chica que quiere apartarse lo más posible de su madre, pero no se da cuenta que cada paso que hace, cada actitud la acerca más a las actitudes de su progenitora. ¡Suscríbete! 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 No te lo haré nada más. No te lo haré el centro de atención. No te serás bien. Ya, pero ya sabes, tu mamá tits están totalmente fechados. ¿Qué me ha hecho? Una decisión de una decisión en 19. Dos decisiones. Y no te serás bien. Quiero que seas la mejor versión de ti que puedes ser. ¿Qué si esta es la mejor versión? Recibió cinco nominaciones a los premios Oscar. Agradecemos a Cine Colombia por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda, Cinema CN es tu contacto con la magia de la televisión y el cine. No olvides suscribirte. Hasta pronto. No olvides suscribirte.